El narcotraficante colombiano Pablo Escobar, quien falleció el 2 de diciembre de 1993, contó con varias propiedades en su país, pero también en el extranjero, incluida una hermosa mansión en Tulum, en el estado mexicano de Quintana Roo. La residencia de Tulum aún sigue en pie, pero ya no alberga una vivienda, sino que ahora es un hotel de lujo conocido como Casa Malca. La vivienda permaneció abandonada de 1993 a 2003, siendo hasta 2012 que fue adquirida por el colombiano Leo Malca, un reconocido coleccionista de arte, quien le inyectó su propio estilo y toque. Con el pasar de los años, Leo transformó la hermosa morada en un hotel boutique de 5 estrellas. En su primera etapa contó con tan solo 8 habitaciones, pero en la actualidad ya goza de 71. Con parte de su colección personal de arte contemporáneo distribuida por los varios espacios, Leo creó un nuevo concepto de galería. Donde puedes convivir con obras de arte, por el número de noches que elijas. Obras de arte dignas de cualquier museo que estarán en las paredes de tu habitación, en los pasillos y áreas comunes, se lee en la página de internet del alojamiento. Casa Malca también goza de diversos restaurantes, de piscina estilo resort, de spa en el área de rooftop, de salida a la playa, de espacios para bodas, entre otras amenidades. El costo por noche va de los 515 dólares a los 1,416 dólares dólares, por lo que es accesible para varios tipos de turistas, así como para los amantes del turismo de aventura. Sigue leyendo. Conoce por dentro la enorme nueva mansión de Pepe y Ángela Aguilar en Magnolia, Texas. Video, Luisito Comunica muestra la casa de sus sueños que se convirtió en toda una pesadilla. Así son las mansiones flotantes que Lionel Messi, y Cristiano Ronaldo gozan en sus vacaciones. Conoce la humilde casa de la que Yenifer López salió huyendo cansada de pelear con su mamá. Temas relacionados. Casas de famosos Pablo Escobar Tulum. Tezliche parte. ¿Cuálagi en el año? Tezliche parte. trast. ació. Me. T